Bueno, Martín, ¿qué te parece si vamos a consultar la opinión de quién fue el Ministro de Salud? Actualmente es legislador, el doctor Francisco Fortuna. Doctor, allí lo vemos, queremos escucharlo. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto de comunicarme con ustedes. Para nosotros también, doctor. No sé si pudo escuchar al Intendente de Cabrera. Recién lo estaban poniendo en pantalla. O sea, el Intendente Carazo, que, bueno, él dice, tuvo que permitir, por decirlo de alguna manera, que se abrieran comercios que no son considerados esenciales, la gente quiere trabajar. Y él también dice, hay otros municipios que lo están haciendo. Entonces, es como que, dice el Intendente Córdoba, debería como unificar los criterios. ¿Qué opina usted, doctor? Ese ha sido el principio que se ha aplicado en la reunión que se hizo la semana pasada. Con todos los intendentes y jefes comunales de la provincia, participaron más de 450 personas en ese Zoom que se hizo con el Ministro de Gobierno, con el Ministro de Salud, y también participó el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad. La idea es unificar criterios para después, digamos, poder ordenar la situación en el ámbito de todo el territorio provincial y lograr de esa manera una respuesta lo más unificada posible. Es cierto que hay en algunos puntos del interior provincial en donde se han permitido algunas actividades, pero lo ideal sería, por eso se tomó esta determinación, digamos, hasta el día 30 de mayo, continuar con las medidas que se establecieron a través del DNU nacional y las que se acordaron precisamente en esa mesa la semana pasada. Claro. Lo que pasa es que desde que se anunció este acuerdo con la provincia, hubo muchos intendentes que reinterpretaron, podemos decir, ese acta acuerdo y el DNU presidencial. Hubo intendentes del Departamento General Roca que fueron los primeros, pero después se le fueron sumando General Dessa, se le sumó la localidad de Los Cóndores, se le ha sumado Capilla del Monte, muchas localidades en distintos lugares que decidieron quedar bien con su gente hablando así y no imponer las restricciones y parece injusto para el resto de las localidades que aún, con mucho pesar, imagino de los intendentes, están haciendo cumplir lo que se acordó. Claro, la inmensa mayoría está encuadrada dentro de los principios que se establecieron la semana pasada. Esta es la información que nosotros manejamos. Pero bueno, en esto tenemos que ser objetivos. Fíjate vos, en los últimos ocho días en Córdoba, promedio se produjeron 3.059 casos por día y en este momento tenemos 1.888 pacientes internados en las salas de cuidados críticos. Este también es un dato importantísimo porque en los dos números estamos superando el pico del año 2020. El pico del año 2020 en casuística fueron 2.430 casos y 1.702 casos internados en el momento pico. Entonces, realmente esto es para que nosotros lo tomemos en consideración de lo que nos está ocurriendo en nuestra provincia de Córdoba y lo que está pasando con la segunda ola a nivel nacional. Fíjate vos de que ayer se notificaron 24.600 casos a nivel nacional. Si nosotros tenemos en cuenta la cantidad total de casos que tenemos hasta ahora diagnosticados en la provincia de Córdoba desde marzo del año pasado hasta la fecha, son 287.000 casos. Y vos fíjate que en los últimos 10 días hemos más o menos redondeado el 10% de toda esa casuística. Estos son los datos epidemiológicos que hay que tener en cuenta en función de las medidas que se han tomado también en la provincia de Córdoba y que yo insisto, siempre es bueno tener a la inmensa mayoría dentro de un acuerdo global para precisamente prever situaciones, sobre todo con la ocupación de las camas. Y básicamente... Sí, doctor, y con esta tendencia y estos números que usted está exponiendo y teniendo en cuenta lo virulenta que está siendo esta segunda ola, ¿cuán lejos está Córdoba de entrar en situación de colapso sanitario? Bueno, hay dos elementos muy importantes a tener en cuenta. Por un lado, la cantidad de camas que tenemos en la provincia de Córdoba, unificando el sector público y privado, estamos hoy superando las 3.300 camas, ¿verdad? Y estamos con la posibilidad de cubrir 3.700 camas críticas en los próximos días como disponibilidad en la provincia de Córdoba. Pero también tenemos otro elemento fundamental, que es el trabajo que se hace a nivel territorial a través de los gobiernos municipales, en lo que significa el diagnóstico y el seguimiento de los casos, de los convivientes y de los contactos estrechos a nivel del domicilio y de la comunidad. ¿Para qué? Para hacer una derivación temprana y también para tener una noción clara, desde el punto de vista del diagnóstico, de cómo va evolucionando esta segunda ola en la provincia de Córdoba. Fíjate vos de que el periodo, digamos, en donde mayormente circulan los virus, en la época de invierno, se comienza aproximadamente en la segunda o tercera semana de mayo y esto se continúa hasta la primera o segunda semana de septiembre, haciendo su pico generalmente en la tercera semana de junio. Vamos a ver cómo se comporta el COVID este año, porque efectivamente la epidemia el año pasado en el país por el aislamiento que tuvo generalizado el país y también por la poca cantidad de casos en el comienzo, no podemos hacer un diagnóstico totalmente previsible de lo que pueda llegar a pasar. Pero yo creo que se van a aumentar los casos inexorablemente. Doctor, para ir finalizando la entrevista, una última pregunta y que es la pregunta que nos hace la gente. ¿Qué va a pasar el lunes en Córdoba? ¿Vamos a volver a la situación anterior a este confinamiento? Bueno, esa es una pregunta que hay que evaluarla en el transcurso de esta semana y ver cuál es el comportamiento de la epidemia en nuestra provincia de Córdoba y también cuáles son las definiciones que va a haber a nivel nacional. No nos olvidemos que cuando se incrementan los casos en el Gran Buenos Aires, después eso se disemina por todo el territorio nacional y obviamente Córdoba, por ser una provincia mediterránea, tiene una enorme influencia lo que pasa en el cono urbano bonaerense, en Santa Fe, Rosario, por la gran cantidad de actividad comercial que nosotros llevamos adelante, sobre todo en el aprovisionamiento de elementos que son esenciales, que están vinculados con los alimentos, etcétera, etcétera, que hacen a que esa actividad no se pare, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bueno, también tengamos en cuenta lo que va a pasar con las vacunas. En Córdoba, en este momento, ya hemos superado las 900.000 personas vacunadas. Si a eso también le sumamos prácticamente casi 300.000 que han padecido ya la enfermedad, más las ciento y pico mil vacunas que van a estar llegando estos días, quiere decir que también, digamos, son todas cuestiones que tenemos que poner en la balanza para ver cuál puede llegar a ser la respuesta de la inmunidad del primer objetivo, que son 1.250.000 personas. Todo esto nos va a dar un diagnóstico para ver qué hacemos la semana que viene. Bueno, espero que se resuelva lo antes posible, ¿no? Porque la gente está ansiosa, quiere salir a trabajar y, bueno, quiere saber qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar el lunes. Lógico. Córdoba, en ese sentido, ha hecho, digamos, un esfuerzo para mantener todas las actividades abiertas. Esta semana va a continuar la actividad no presencial en las escuelas, pero sí la actividad virtual y la semana que viene se restablecería esa actividad. De todas maneras, yo insisto, este viernes se evaluará nuevamente con el conjunto de los gobiernos locales en una práctica que yo considero que es muy importante y nuestro gobierno es la que lleva adelante, que es que se logren consensos, precisamente para poder transmitir un mensaje unificado y que contemple la realidad de todos los meses. Bien, doctor. Muchas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.